Ven, que va a amanecer y no consigo el sueño que ha pasado Quizás es que estoy enamorándome, como te encontré No eres tan perfecta, ya lo sabes, pasé la noche enamorándome Y dándame tu amor, con suspiro, un beso, una canción Y a venenos dos, vivamos en el momento Hard more life, eso no te pido Hard more life, tú y yo es contigo Séjame, siempre en tu piel, con más de un beso hay mis ardidos Hard more life, junto contigo Hard more life, sentir los ríos Quieres, no seas tan cruel, que no puedo poder estar contigo Ya ves, nos íbamos sin querer Y nos atrapó la mente El deseo, nos gustamos Y con excusas yo me he acercado Un sentimiento, un senso más sincero Tengo un poema sin querer Oh girl, tú me llevas, tú me entiendes Hoy, hoy, soy sueño Que se repita amor Otra noche solo tú y yo Con volarme y yo Y que se detiene el tiempo Hard more life, eso no te pido Hard more life, tú y yo es contigo No sé, sentir tu piel, comparte un beso en mis ángulos One more night, junto conmigo One more time, sentirnos debo ser Yo sé hasta fue, que me muero por estar contigo Oh baby, here's me one more night